¡Ah! Bonita puesta de sol, ¿eh, Eddie? ¿Crees que merece la pena fregar los platos del campamento? ¡Vaya! ¿Qué es eso? ¡No! ¡Socorro! ¡Pesadilla en el campamento! ¡Gracias! ¡Veamos! Protector solar, toalla de playa y bañador. ¡Listo! ¡Me encanta hacer la maleta para la playa! ¡Es tan fácil! No se me ocurre nada más aburrido que pasarse tumbado en la playa todo el verano. Has tenido una idea estupenda. Vas a ser el chef más elegante de todo París. ¡Aprendiz que es francés! ¿Es que crees que solo voy a tumbarme? ¡Despierta y huele esta loción bronceadora, hermanita! Entre el surf y las fiestas en la playa seguro que necesitaré otras vacaciones para recuperarme de estas vacaciones. ¡Ah, por cierto! ¡Cómo marcha tu novela! ¡No me vendría mal un poco de literatura basura para leer! No te gustaría. Demasiadas palabras difíciles y ningún alienígena para satisfacer tus vulgares gustos. No te preocupes, yo sé bien cómo puedes animarla. ¡Cuando todo falla, puedes añadir pringues! ¡Uy, Martín! ¡Es que intentas destruir mi manuscrito! ¿Qué estás diciendo? ¡Solo intento mejorarlo! ¡Uy, dame eso! ¡Como te coja! ¡Vas a pasar tus vacaciones en la caballera! ¡¿Qué tal?! ¿El centro? Seguro que es Mom, que quiere desearnos bombojas. Por cierto, eso es francés, Java. Martín Mystery, acceso. Diana Lombard, acceso. Java el Cavernícola, acceso. ¡Hola, chicos! ¡Hola! Oye, no tenías que hacernos venir al centro. No pensábamos irnos de vacaciones sin despedirnos. ¿Vacaciones? Bueno, es algo parecido. Vais a ir al CIT. ¿CIT? ¿Qué quiere decir eso? ¿Centro Internacional de Inteligencia? ¿Comando de Tácticas Intergalácticas? No tiene nada que ver. Iréis a un campamento de verano. ¿El campamento de verano? ¡Exacto! Nos han informado de unos extraños fenómenos en un campamento en el norte. Los dos os haréis pasar por monitores para investigarlo y ya va a ser el cocinero del campamento. ¿Tendremos que renunciar a nuestras vacaciones para cuidar de un montón de niños en un campamento? ¡Qué faena! ¡Aurora Porealis! No es para tanto, Martín. Me refiero a la aurora boreal, la luz del norte. Serpentinas de luz en el cielo nocturno sobre el polo norte. Eh, Martín tiene razón. Eso es lo que los niños han visto. Lo dudo. Hemos confirmado que en esa zona hay un alto nivel de fenómenos paranormales. Esa es la verdadera misión y es más importante que vuestras vacaciones. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Eh, solo una. ¿Qué es esa esfera tan brillante? ¿Algo de tecnología alienígena avanzada? Rayos, uva. Me estoy bronceando un poco antes de irme a la playa de vacaciones. Bueno, ya hemos llegado. No son las vacaciones de verano con las que había soñado. No está tan mal, exceptuando que tú también estés aquí. Parece tranquilo y silencioso. Las palabras en clave para aburrido y rollo. ¿Sois los nuevos monitores? Hola, soy Nancy, la monitora general. Martín, misterio y agente secreto. Quiero decir, monitor extraordinario. Precisamente estaba diciéndole a mi hermana que tienes un campamento fantástico. Encantada de conocerte. Él es Java, el nuevo cocinero. Martín, esta es tu cabaña y la de tus niños. Diana, tú y tus niñas estáis al otro lado. Los monitores solo cuidan de dos cada uno. Conoceréis a los demás monitores en la cena. ¿Alguna pregunta? Bueno, nos preguntábamos si tú sabes algo de esas misteriosas luces. No os preocupéis por esas leyendas de campamento. Los chicos seguramente vieron la aurora boreal y se asustaron. Oye, me da la impresión de que los dos estamos en la misma onda. ¿No estuvieron a punto dos chicos de ser tragados por el agua en su canoa? No, más bien se cayeron de la canoa y luego se inventaron una historia tonta sobre el lago. Una semana de trabajo en la cocina hará que se lo piensen mejor antes de coger una canoa sin permiso. ¿Y no había nada raro en la canoa? La tenéis justo allí. A mí me parece una canoa normal. Vamos, ya va, te enseñaré la cocina. ¿Qué clase de comida haces? Francesa. Odio tener que admitirlo, pero tiene razón. No hay rastros de mordiscos. Y nosotros aquí desperdiciando nuestras vacaciones. Genial. Hay rastros de pringue pegajoso en el fondo. Relojo activado. Limo escáner seleccionado. ¿Será sabia de algún árbol? Es posible, pero será mejor que enviamos una muestra a Billy para asegurarnos. Y si confirman que es sabia de árbol, tal vez Maun cambie de idea y podamos irnos de aquí. ¿A dónde vas, Martin? Voy a llevar a los niños de acampada al lago. Quiero ver por mí mismo si lo que vieron es la aurora boreal u otra cosa. Los exploradores pensaron que aquel ruido era de un mapache. Pero cuando salieron de la tienda, el fantasma les arrancó la cabeza. Ah, el fantasma de la araña venenosa de Belag. Ya sabía yo que me sonaba la historia. ¿Sabes esa historia de fantasmas? No es un fantasma, es una alienígena con colmillos que caza a otros seres vivos inyectándoles un veneno que disuelve sus órganos. Ah, una alienígena que disuelve órganos. Eso molaría mucho. Si fuera verdad, claro. Pues claro que es verdad. ¿Os enseño mi cicatriz? Sí, esa araña hizo de las suyas antes de que la cazáramos. Os contaré cómo lo hicimos. Y tras dejar un rastro de víctimas licuadas en su camino, la araña fue capturada, maestrada y entrenada para espantar moscas en una hamburguesería. ¡Se terminó! Es hora de dormir. Todos a las tiendas. Podemos dormir aquí fuera, cerca de ti. Digo, cerca de la hoguera. ¿Queréis dormir al aire libre bajo el cielo estrellado? ¡Claro! Me parece bien. A lo mejor hasta vemos a algún ovni. Ya va. ¿Has oído eso? ¡Martín, despierta! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Un mapache nos ha robado? Es... Esa... Araña venenosa. No seas tonto. Ya te dije que la maestraron y trabaja en una hamburguesería. De acuerdo. Dame la linterna. Es culpa mía. No debí contarles historias de miedo. ¡Daril! ¡Eddie! ¡Eddie! ¡No os preocupéis! ¡No os preocupéis! ¡Eddie! ¡Daril! Mira, aquí fue donde me atacó. ¡Martín, mira! He encontrado esto en una rama al borde del claro. ¡Shh! Escucha. Hola chicos, soy yo. Tengo el resultado de los análisis de vuestra muestra. ¿Qué es lo que sabemos de ella? Que no es sabia de un árbol. Es todo lo que sabemos. No encaja con ninguna sustancia conocida. Eso me recuerda. Será mejor que analice la muestra que encontramos. Limo Scanner seleccionado. Se parece a la secreción de algún insecto, pero según parece no pertenece a la Tierra. La llevaré al centro para un análisis más detallado. Vamos, sigamos buscando a los niños. No creo que los encontremos, Martin. Será mejor que sigamos vigilando a esos monitores. Sí, tienes razón. Por una vez. ¿Ah? ¡Uy! Está todo cerrado y oscuro. ¿Crees que se han ido? ¡Mirad luces! Parece que hay alguien en casa. ¿Ah? ¿Ves algo? Bueno, o los monitores están construyendo una mala copia de la Torre Eiffel, o están adorando a una especie de obelisco luminoso. Alguien venir. ¡Y creo que es más de uno! ¡Ah! Esa luz brilla demasiado. No consigo ver nada. ¡Estamos rodeados! ¡Salgamos de aquí! ¡Corred! ¡Martín! ¡No han hecho un envoltorio de plástico que pueda retenerme! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Mientras tú dormías, han publicado tu novela y ahora eres una autora mundialmente conocida. ¿De verdad? No. ¡No! ¿Qué he hecho? ¿Dónde estamos? Esto es una especie de cobertizo. No sé lo que nos atrapó en la cabaña, pero nos ha envuelto en este horrible plástico como si fuéramos restos de comida. Martín, ¿por qué no hayas hallada? Estoy intentando encontrar el símbolo del obelisco en el Legendex. ¡Ah! Aquí está. Es el símbolo de Sauros, un dios reptil que se alimentaba de la energía vital de los jóvenes hace miles de años. Espera. Hay otra entrada para el mismo símbolo de mil años antes. Y de mil años antes de eso. En toda la Tierra. Pero esta baba Pringosa no encaja con nada que haya existido en la Tierra. Entonces puede que no sea un dios, sino un alienígena. ¡Sí! Un alienígena con un ciclo vital de mil años. ¡No, no, 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 no! Vaya, esos monitores necesitan mejorar sus modales. ¡Martín Java! ¡Socorro! Y de ahí procede la baba. ¡Estado cubierto de baba de lagarto! ¡Genial! ¡Se la llevan al lago! ¡Ya va a odiar lagarto! ¡Vamos! ¿Dónde llevar Diana? ¡Allí! Está claro que tenía razón. ¡Sauros es un alienígena! ¡Estamos en una nave espacial de más de mil años! ¡Demasiado chatarra! ¡Vamos! ¡Demasiado chatarra! Acáchate, hay una luz delante ¿Qué es lo que me está pasando? Vaya, Diana está más guapa Ya va a no gustar nada este lugar ¡Sauro se está despertando! ¡Siento que la nave se mueve! ¡Diana! ¡No, espera! ¡Nancy! ¡Sauros! ¿Qué le está haciendo a los niños? ¿Tenías idea de que cuatro adolescentes revoltosos tienen suficiente energía sobrante para mover una nave espacial cuando Sauros consiga salir del lago? ¡Se va a alimentar de todo el planeta! ¡Tenemos que detenerlo! Quita tus escamosas garras de encima de mi hermana Pérdida seleccionada ¿No hiciste el juramento del monitor de proteger a tus jóvenes veraneantes? Me parece que no Así que lo tendré que hacer yo solo ¡No! 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 ¡Java, no! ¡Deja que te coja! ¡La energía de Sauros se agota al transformarnos! No es suficiente. La nave sigue elevándose. Un último intento. Oye, hermanita, ¿qué tal un fuerte abrazo para tu hermano? ¡No! ¡Funciona! ¡La energía de Sauros se agota y la nave ha dejado de elevarse! ¡Salgamos antes de que se hunda! No sé lo que has hecho, pero enhorabuena. ¿Dónde estamos? ¿Qué es lo que ha pasado? ¡No importa! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Ahora! Desde el momento en que encontramos esa cosa, fue como si estuviera siempre en mi cabeza. Incluso antes de que me convirtiera en... lagarto. Pero ahora toda su energía se ha agotado. Tan solo es un trozo de piedra. Bueno, yo diría que nos merecemos unas vacaciones. Me parece que pronto nos lo dirá la única persona cuya opinión importa. ¡Hola, Mom! ¡Nuestro trabajo aquí ha terminado! ¡Es hora de irse a la playa! Estos chicos han estado fantásticos. Hasta se arriesgaron a convertirse en alienígenas como nosotros. Poseídos por un alienígena. ¡Oh, es algo terrible! Me parece que algunos de los presentes necesitan unas buenas vacaciones con todos los gastos pagados por el centro. ¡Genial! ¿Y nosotros qué? ¡Sí, hicimos todo el trabajo! No seáis celosos. Solo nos llevaremos al centro para, digamos, ajustar sus recuerdos. ¡Hasta pronto! ¡Que paséis un buen verano! ¡Un buen verano, ha dicho! ¡Espera! ¿Quién va a cuidar de estos niños? ¡Oh! ¡Oh!